Se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta. El ingeniero Daniel Betzel vuelve a la presidencia de la institución. Esto es para mí un gran desafío, es un honor. Señor, amo esta institución. Creo que estamos en un momento de la historia complicado. Yo les decía el otro día que esto es como fue la revolución industrial, hoy es la revolución digital, donde la robótica, la digitalización, el comercio electrónico arrasan. Entonces es nuestra obligación desde esta institución ayudarlos a nuestros socios a que esta marea le permita tener más clientes, no menos clientes. Entonces la idea nuestra es seguir trabajando en ese sentido, ayudarlos, coachearlos a nuestros socios para que se reconviertan. También estamos en un momento político interesante que sucede cada 12 años, que es el cambio de gobernador, donde van a cambiar todos nuestros interlocutores. La idea es esa, empezar a trabajar con los nuevos interlocutores, obviamente buscando que se bajen ingresos brutos, que creo que todos estamos convencidos que el 5% alienta a la evasión. Así que bueno, que es lo que tenemos que trabajar con todos los candidatos como algo fundamental. Además quisiera transmitirle a todos los socios de la Cámara que las puertas de esta institución van a seguir abiertas, que nos acerquen sus inquietudes, sus problemas, que vamos a hacer lo imposible por solucionarlos. Y por último, cuento con cada uno de ustedes, como conté hace 4 años, para que sigamos trabajando en equipo, en función de nuestros socios, y en función de todo el comercio y la industria de Salta. Muchas gracias por la oportunidad. Aplausos.